Hola, soy Profesional RCH y bienvenidos a mi primera guía de cómo mejorar en Valorant. Primera recomendación, no uses I-Lab para mejorar directamente en Valorant. Si bien es cierto que I-Lab mejora tu habilidad de aim o precisión en general, o sea, en la mayoría de juegos shooters, no mejorarás precisamente en Valorant. Y aquí te va el porqué. Si Mitzbel o otros jugadores profesionales recomiendan I-Lab para mejorar en Valorant, es porque los patrocinan, o sea, que les pagan. La diferencia de I-Lab y Valorant es abismal. Si comparamos el flujo de movimiento de I-Lab con el de Valorant, son muy distintos, así como muchas otras cosas como el accuracy, la precisión, la movilidad, la visibilidad y muchas otras cosas más. He realizado una serie de guías para mejorar en Valorant que estaré subiendo próximamente si estos videos se apoyan realmente. Dicho todo esto y enterado todo esto, vamos a empezar. La reacción será lo primordial en mejorar. Es cierto que es algo muy básico, pero realmente fundamental, ya que no nos sirve de nada solo practicar aim, posicionamiento y muchos otros tips para mejorar en Valorant si no tenemos una buena reacción. Tener buen aim sin reacción es lo mismo que ser un bot. Para mejorar la reacción en Valorant, cabe destacar que I-Lab no sirve, por lo que usaremos la galería, lo cual es muchísimo mejor. Colocaremos la velocidad del bot edificio, luego la munición infinito y la armadura puede tener activado o desactivado, da igual porque lo que practicaremos precisamente es la reacción. El fundamento para practicar correctamente sería lo siguiente. Ajustar la altitud de la mira siempre a la posición del headshot, nos mantendremos en el punto medio antes y después del disparo. Cada vez que aparezca el bot, realizar un recorrido lineal directo de la pina en la posición del headshot del bot. Cabe resaltar que realizar esta práctica de precisión no tendría sentido si no lo realizamos variedades de veces y mucho menos tendría un sentido si no lo dificultamos de manera progresiva. Es decir, alejándonos cada vez un poco más, cambiando el ángulo de disparo, posicionándonos de manera que ocultemos nuestra posición y reaccionando en movimiento. Y como última recomendación opcional, cuando practiques con las armas fusiles principales, como la Vandal o Phantom, lleve un seguimiento de calificación por cada ronda progresiva que realices. Es decir, puedes alogarar una tabla para llevar seguimiento de las kills que realizas en cada ronda, apuntando fecha del día de la práctica, número de ronda, ángulo de disparo, posición de longitud, cantidad de kills y armas. Que sí, que vamos, que es una paja hacer eso, pero yo cumplo con contarles todo lo que les puede hacer mejorar y todo lo que también me funciona a mí. Y como dije antes, es opcional. Y en la siguiente parte del video voy a colocar un resumen de todo lo que acabo de mencionar, colocando con diferentes armas, haciéndolo de tal manera como lo acabo de explicar, en diferentes rondas, en diferentes posiciones, en movimiento, y todo lo que acabo de formular para mejorar la reacción en esta primera guía de Valorant. Así que quédense mirando el video y miren cómo lo hago en diferentes niveles y con diferentes armas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.